Llevo un poco más de riesgo, pero tu portafolio es muy diversificado. Podemos mitigar en caso de no obtener los resultados que deseamos. Yo confío en ti, lo que tú me digas hacemos. Perfecto, te mando los documentos mañana. Oye, qué malo de la boda, ¿no? ¿Qué, que nos quedaron mal? No, yo estoy puesto con la comida. Bueno, tu amigo Alex. Como no lo pelaste. ¿Cómo? ¿Por eso dejó la boda? No, 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 o sea... Solo porque no le contesté. Bueno, y se enteró que volviste con Álvaro. No volví con Álvaro. Nada más fuimos a platicar y ya. ¿De dónde sacó eso, eh? Sorry. Sorry. Hola. Hola. ¿Es la invitación? Sí, decidí terminarla. Igual le sirve. Está muy padre. Perdóname, solo estaba pensando en mí. No, perdóname tú a mí. No debí haberte dicho nada hasta que fueras seguro. ¿Y ya es seguro? Sí. Felicidades. Gracias. Logré posponerlo hasta junio. Podemos terminar la boda de Alicia y te ayudo a dejar la empresa funcionando. Gracias. No tenías que hacerlo. Tú eres lo más importante para mí. No podía dejarte botado. Ahora que tienes tu nueva empresa vas a necesitar uno de estos. ¿Es un noob? Sí. Los vecinos, familia. Cómo hay gente que se dedica a esto. Es una pesadilla. Mi amor. Qué bueno que llegaste. Estoy muy frustrada. No sé cómo hacer esto sin Alex. Necesito que me ayudes. Amor. Necesitamos hablar. Cambiaron la fecha de vuelo. ¿Cuándo regresas? El 12. No lo puedo creer. Perdón, mi amor, pero es mi trabajo. Y es nuestra boda. ¿Que no pueden encontrar a alguien más que se hospede en un hotel de lujo? O sea, ¿estás insinuando que alguien más pueda hacer mi trabajo? Estoy insinuando que no te importa nuestra boda. O sea, ¿qué te pasa? ¿Quién eres? Desde que empezamos a planear esto de la boda, no hacemos otra cosa que pelear. Ya no quiero. ¿Ya no te quieres casar? Ya no quiero pelear. ¿Y si eso significa cancelar la boda? ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Por allá me vas a decir para qué vine? Ya lo sabes. Sí, pero quiero que me lo digas tú. ¿Por qué cancelaste la boda? Bueno, técnicamente no fui yo el que la canceló, fue Emilio. Y eso te parece muy simpático, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Organiza tu equipo, consigue un lugar, habla con Alicia, yo me encargo de lo demás. Los novios cortaron. Él está en Islandia y ella está toda deprimida. Además, yo no tengo equipo de conseguir un lugar en un mes. Dime la verdad, ¿por qué cancelaste la boda? ¿Por qué es negro? ¿Qué? Sí, tú es Pen, ¿por qué es negro? Perdí la amarilla, me tuve que comprar la negra. De hecho, fue aquí. Ya me tengo que ir. Quedé en llevar a mi sobrino a ver la película de él. Habla con Alicia, te prometo que esta vez sí te voy a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Sigues en el restaurante? Sí. Oye, ya sé cómo le vamos a hacer con la boda de Alicia. ¿Qué nos había cancelado? Mira, tú junta tu equipo y nos vemos mañana. Ya tengo todo resuelto. Vale. Oye, oye. Es cierto, esa parte es buenísima. Ok, ok. Sí, me gustan estas películas. Pero no a la medianoche. No, no. Sí, me gustan este episodio. Entonces, No, no. CC por Antarctica Films Argentina